Hey mona a todos, es un nuevo capitulo de pokemon like platino y como veis tengo un nuevo layout super guay, la verdad me lo han hecho un compañero y la verdad le ha quedado perfecto, osea mira que arrojo, osea que gatitas, osea si es la polla si parece, es sublime, osea ha quedado y no olvidadlo de ese amigo, osea el nuevo layout mola bastante, pero bueno vamos a continuar la historia que no me acuerdo como estaban nuestros poques, vale, que era que lo estaba así, fuera de cámara sin querer luché conmigo pero nada mas, tranquilo, no he leveleado ni nada, espero que heraslo subió unos cuantos niveles y ya está, no lo se, no me acuerdo, vale, no, terabol, vale, perfecto, perfecto, vamos a ver si hay que nos toca algún pokemon guay, que ademas, algunos que otros compañeros de instagram me han pedido que les ponga un nombre a algún pokemon, asi que lo haría, vale, lo haría no, lo voy a hacer, pero no con este combi, tiene que ser un nombre épico para un pokemon épico claramente, o no, porque a lo mejor se me acaban los pokemon y bueno, no lo se, vale, ruta, vale, vamos a continuar, bueno, antes vamos a pescar por la ultima vez, por favor, que en el capitulo anterior, madre mia, osea, el capitulo anterior estuvimos un dia pescando, osea, maldito capitulo, vale, venga, a ti, osea, por favor, por favor, un buen pokemon, vale, no pica, vete a la mierda, me voy, vale, vamos a ver si hay que nos toca algo guay, madre mia, rojo, que swag tienes, madre mia, y es que este layout es bestial, osea, vale, un piti, vale, creo que con nuestra furia, yo creo que no necesitamos otro piti, vale, con nada, vale, y es que Gerakos es bestial, yo creo que si hay cambiador de motos en este juego, que la verdad no se si hay, yo creo que si, le voy a poner el nombre de uno del instagram, que es un nombre muy guapo, ya veréis cual es, pero es un nombre muy guay, también hay otro que no quiero decir, lo quiero decir, lo quiero decir a esa sorpresa, vale, un miltank, eso que sea una granja, vale, luchemos, muy bien, los pokemon de aquí parecen muy fuertes, voy a comprobarlo, claramente, osea, son mis pokemon, la verdad tengo un buen equipo, eh, verdad, me encanta, osea, es furia ahí agarrando su nombre con las patas, le ha quedado bestial, en serio, vale, Gerakros, bueno, Gerakros, nivel 17, vale, nos debe hacerle un tóxico, vale, con nada, vamos a ver que daño le hacemos, Buah, chavales, que cornada, vale, chispa, cuidado, cuidado, vale, no, tampoco nos ha quitado mucho, pero, vale, podríamos curar perfectamente, vale, creo que sube el nivel ahora, claramente, sube el nivel, nivel 19, ni vamos levelear a este Gerakros ya, eh, porque en la liga nos va a servir de mucho, no, no quiero cambiar de pokemon, vale, tailoo, vale, eh, cornada, osea, tipo volador, nuestro tipo bicho, vale, que cornada, total, cuidado, 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 no, mierda, lo sabía, es por ese tipo, lo sabía, podría ir contra un tipo volador, contra, bueno, no, no, osea, ese ataque, me cago en todo, creo que tenemos revivir, ¿no? Si, tenemos revivir, vale, vamos a sacar a furia, venga, furia, vale, eh, creo que vamos a utilizar revivir, osea, no quiero tener problemas, vale, creo que me vendía el revivir, vale, vale, vendía el revivir, me cago en todo, vale, pues venga, furia, usa Placaje, vale, este ya está muerto ese tailoo, joder, es que necesito levelear al otro, no, no quiero cambiar, vale, pues, ataque rápido y punto, osea, es un beat off, su evolución tampoco me gusta mucho Vivar el, pero bueno, ni siquiera se, vale, se ha curado, vale, me cago en, vale, tornado, debe hacerle mucho daño, vale, muy poco rizo, defensa, vale, mmm, ataque rápido, osea, ataque rápido a todo No basta de revivir, porque, vamos, vale, como sabéis, arreglamos el bug de, el juego, la otra serie que teníamos, Mario, Luigi, viaja al centro de Bowser, arreglamos un bug muy especial, la verdad, vale, no, si es placaje, me cago en todo, ya nos han paralizado, vale, no, vale, cuidado que no puede hacer algo gordo, eh, que furia, mierda, no, furia, furia, uy, es súper efectivo, es que, soy tonto, podría haber cambiado perfectamente a Luxia, que la motoraria habría hecho mucho efecto, vale, un daboltio, vale, Debilitado, nos lo han debilitado, maldito, me cago, vale, eh, Víctor, osea, tuve que haber cambiado de Luxia, vale, no, Víctor, tú puedes, que elegante, pues, parece, no era yo, no, muy, sí, muy elegante, vale, venga, vamos a, utilizar, mordisco, bueno, carga, por favor de las cargas, osea, soy tonto, vale, mmm, mordisco, mmm, vale, debilitado, vale, nos da muy poca experiencia, vale, un Odish, no, no, no quiero cambiar de Pokémon, Vale, tenemos muchos Pokémon, todos, que podríamos haber utilizado, tuve que haber curado a Gerardo, osea, si lo hubiera curado, vale, absorber, cuidado, madre mía, que, que tonto, los Pokémon me están sacando, vale, chispa, Es que no es muy efectivo, es que es tipo planta, que soy tonto, osea, la mala suerte, que el siguiente Pokémon, vale, absorber, por favor, mordisco, no mueras, No, joder, super poción, vale, mmm, vale, tampoco, para alto, hay, me ha armado demasiado, ¿no?, vale, poción, madre mía, Es que por sacar rojo, ya he tomado como todo, eh, vale, absorber, no absorber, no, me cago, maldito Odish, osea, nada más puedo ver como mierda a Odish, vale, mmm, golpe cabeza, absorber, mierda, No, encima paralizado, bueno que la sexta gemina se lo ponga en el tipo eléctrico no se para bien, que es lo más lógico, Madre mía lo que le hace golpe cabeza, vale, si sobrevives a este, es el puto dame, vale, así, vamos, 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 con cuatro pies, madre mía, Víctor no se ha podido mover, no, mierda, con la suerte, vale, vale, debilitado, Víctor debilitado, madre mía, nuestro, aquí lo he hecho mal yo, eh, aquí lo he hecho mal yo, eh, La culpa es mía, lo he hecho mal yo, vale, a nuestras llamas y ya está, osea, vale, además de nuestro tipo, vale, creo que hasta arañazo habría más daño, arañazo, arañazo, ya está, o a nivel 25, vale, bueno, voy a hacer un corte y volveremos aquí, voy a ir al centro de Pokémon, vale, chicos, he vuelto, vale, tengo los Pokémon curados y a Jerakeros, vale, vamos a pescar aquí, a ver si nos toca algún Pokémon, A lo mejor aquí nos toca ese hierro, al deseado, vale, vale, no pican, vale, vamos a ver con este hombre, la verdad es que se acoge a muchos Pokémon que necesitan, va, es bonito, ¿no? Esto es como la guardería, Lo siento que los Miltan están comiendo ahora, vale, no quería verlos, pero bueno, vale, vivir en una ciudad es muy pesada, ya prefiero la tranquilidad del campo, de poderlos, bueno, parece que tu Pokémon son felices contigo, por eso quiero darte este Miltan, un Miltan, venga, ahora ya sé que nombre ponerle, bueno, vamos a ver antes si nos lo quedamos, Miltan es un poco muy poderoso y resistente, pero no está a gusto conmigo, mmm, vale, vamos a ver si se está bajo, y todo eso, o, vale, Miltan, Tipo normal, uy, la verdad, vamos a tener a Miltan de por un, te pongo un, pues por tenerlo, ¿no? Por no hacerle un feo, ¿no? Vale, por eso ya hemos hablado, el de Snorlax, los Snorlax, los Snorlax cortan el paso, el puente, un Snorlax, madre mía, un nombre épico para un Pokémon épico, Gol, mi entrenador épico, ¿cuánto tiempo, Blasco? Vamos a luchar un rata, ¿y de jajas? Venga, vamos a luchar, vale, venga, a ver que no se haga este Gol, miedo me da, la verdad, vale, mmm, Judith, vale, Jeracro, vale, vamos a hacerle, mmm, tóxico, no sé si nivel 18 o 19, vale, vamos a ver con nada a ver que le hace, y si no, no se me corta, un tóxico, vale, digo, un golpe, no la mía, vale, no cantemos victoria, un Magdi, no voy a cambiar, ¿sabéis?, porque le voy a meter un, un tóxico y que sea lo que Dios, lo que Arceus quiera, ¿no?, o lo que Dios quiera, yo creo en Dios, no sé, lo que sea lo que, que sea lo, lo que, se le diera, ¿no?, vale, lo que Jeracrof quiera, Jeracrof quiera, ¿quiere vivir?, pues entonces, vamos a darle, vamos a dejarle vivir, ¿no?, vale, Magdi, por favor, vale, usa poción, perfecto, perfecto, no, puño fuego, puño fuego, no, 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 vale, otra vez poción, vale, creo que vamos a cambiar de Pokémon, no vamos a ser tontos, no quiero que muera mi Jeracrof, vale, así que, venga, vale, encima tipo volado contra el tipo fuego, cuidado, vale, eh, eh, vamos a utilizar ataque rápido, venga, vale, bien, 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 mierda, nos hemos quemado, vale, furia, por favor, furia, sube nivel 24 ya, bueno, no, furia, 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 que muere quemado, vale, debilitado este Magdi, madre mía, os tengo los Pokémon a poco nivel o soy tonto, vale, un Pichu, vale, vamos a cambiar a Jeracrof, venga, por favor que esté a un buen nivel este Pichu, o sea, no, que esté a mal nivel, vale, no nos faltaba, vale, nivel 20, vale, creo que vamos a utilizar poción, tendría que tener ahí poción, ¿no?, pero bueno, onda, trueno, vale, no sé, no, no lo ha paralizado, vale, perfecto, cornada debe hacerle mucho daño, beso dulce, vale, se ha confundido encima, madre mía, de un golpe por el Pichu, ese es el Pichu que, no, no es el Pichu que salvamos, no, no quiero cambiar de Pokémon, que busquemos, no, 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 no he escuchado, un Spumich, cuidado, cuidado, cornada, drenadora, maldita sea drenadora, que le están metiendo de todo paralizado, confundido, drenadora, ¿esto qué es?, vale, venga, madre mía, aún así pega hostias como panes, madre mía, Geraklos, se están haciendo todo el lío, eh, vale, vamos a usar cornada, placas, uy, uy, vale, no, esto es Rubich, es Rubich, nunca se, es Rubich, yo creo que se pronuncia así, ¿no?, no sé, vale, madre mía, cornada está overpower, o sea, Geraklos, va a ser muy útil, es que está rotísimo, vale, totodile, uy, un totodile, no, no quiero cambiar de Pokémon, ¿por qué?, porque de tipo agua, y bueno, vale, o bicho, moro, me cago en todo, no me acordaba, teníamos las drenadoras, vale, nos hace una tani que es que morimos, vale, no sé si meterle tóxico, no, no me la quiero jugar, por nada, pistola agua, mierda, es que es muy poco rápido este Geraklos, vale, no se ha podido mover, drenadoras, uy, uy, 4 PS, vale, creo que vamos a utilizar otra poción, vamos a gastar toda la poción en Geraklos, ¿en serio?, vale, entonces nos vamos a arrepentir de esto, pero tenemos muy poco dinero en el juego para comprar pociones, es que es verdad, vale, Geraklos, por favor, no mueras, por favor, y yo, estamos en la misma, no, 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 mochila, no, por nada, vale, Geraklos ha muerto, ay, Geraklos, 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 Víctor, venga, Víctor, vale, vamos a utilizar el chispa y este total debería ya estar muerto, lo sabía, super efectivo, vale, perfecto, Víctor, de puta madre, vale, vale, no nos ha costado este gol, ¿mejoraste mucho gol?, no mucho, tampoco tanto, he tenido un poco, un poco, bueno, mejor no hablo muy bien, Blasco, todavía necesito ganar la primera medalla, cuando fui a Inore City, al final se estaba cerrado, probaré otra vez, adiós, madre mía, pues soy yo el que me ha más adelantado, claramente, o sea, soy Blasco, el mejor entrenador del puto mundo, ¿vale?, no, 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 vale, los dos Snorlax, ¿en serio?, vale, New York fans, vale, vale, o sea, los mienten todos los días, vale, muy bien, vamos a ver si aquí nos dan algo interesante, los Pokémon que huelen la miel se vuelven locos, ya lo sé, vale, si quieres despertar en Orla, dale un poco de miel, vale, ya sé dónde tenemos que ir a la miel, a la anterior ciudad, vale, antes vamos a ver si aquí hay un objeto o algo, después de esta serie, no sé si subir Nuzlocke o Random Lock, creo que es Random Lock, vale, necesitamos miel, ¿no?, vale, además tenemos que ir a la anterior ciudad a curar a nuestros Pokémon, así que, vale, Vivalen, no, Vivalen, no, Vido, no lo confundas, vale, huyamos, vale, venga, vamos a ver aquí, madre mía, o sea, bendito día, no hay que nos dieron la bota, lo que tardamos, vale, venga, verá, que es rojo, vale, vale, un Spinalax, no, ya tenemos a nuestro Heracro, así que, me da ni que no, corre, debería atacar, le dije a una experiencia, pero bueno, vale, venga, vamos para acá, gustarles o la ciudad, eh, vale, 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 pero ¿sabes pasar por mi sitio? o sea, vale, joder, vale, me parece shiny este, bueno, da igual, cositas mías, vale, venga, aquí es donde venden la miel, ¿no?, joder, muchas combis y muy poca miel, vale, miel, vale, antes vamos a ir a curar a nuestro Pokémon, vale, ¿un golpe será en el gimnasio? no creo, la verdad, quita coño, vale, vale, lo curamos rápido y nos vamos, vale, venga, vamos corriendo, vale, creo que, madre mía con correr, no sabes correr, Blasco, no sabes correr, vale, venga, la miel, creo que la compramos en este supermercado, así que, perdón, es que coño es esto, si, era una universidad, vale, ¿quién nos da la miel, chicos?, en la tienda?, vale, no podemos, o sea, aquí no está la miel, ¿tú?, no sabes lo que, vale, su economía, muy bien, pues, hablando de eso, quería comprar un poquito de miel, ¿no?, con Vigibes, aquí, bueno, voy a hacer un pequeño corte, vale, Herakros va a subir a nivel 20, digo, para que no penséis que estoy leveleando, y creo que tenemos que hablar con una que está en la granja, la que está al lado de los Snorlax, vale, vale, vamos a luchar, un Spinal, vale, mmm, placaje ya está, ¿no?, vale, placaje, constrición, madre mía, Spinal es un buen Pokémon, mejor persona, pero Herakros me gusta más, la verdad, vale, ¿otro Pokémon?, vale, lo pasamos rápido, rápido, y ya está, madre mía, nos ha dejado mal de vida, ¿eh?, vale, venga, tuve que haber utilizado por nada, la verdad, me arrepiento, ¿verdad?, tenemos mucho dinero, porque ya, a lo mejor podría haber comprado pociones, no sé, la verdad, vale, vamos a hablar con esta tía, vale, buf, tengo muchísimo trabajo todavía, tengo que plantar muchas batas, ya está, no, como la compremos aquí, pero no era la anterior ciudad en la que se compraba la miel, no me jodas, bienvenido a la tienda, Leche Mumu, no, Leche Mumu, si ve como, vale, vamos a asombrar Leche Mumu, vale, tenemos Leche Mumu, vamos a darle Leche Mumu a nuestro Herakros, ya que está, vale, madre mía, Leche Mumu, vale, tú, buf, tengo mucho dinero, me ha mandado mucha bala, ¿pero dices lo mismo? vale, es un lugar, es un buen lugar para poner miel, claro, he hablado con los Snorlax, lo siento mucho, pero los Snorlax solo despiertan cuando huelen la comida, a lo mejor pueden despertar si huelen la miel de Ignore City, y ahora, madre mía, no tenemos que hablar con ella, tenemos que hablar con estos gordos, gordos, joder, no sé ni hablar, vale, pues ahora tenemos que a Ignore City y ya nos dejará, ¿no? vale, Pokémon, vale, un video con nada, y ya está, si voy a nivel 21, por favor, Herakros está a muy bajo nivel, y yo quiero levelearle, ¿no? y eso es lo que estoy haciendo, vale, venga, Herakros, vamos, vale, perfecto, Blasco, tú puedes, vamos ya, vale, voy a pasarlo rápido, vale, y, por cierto, madre mía, algunas veces en los juegos de Pokémon yo desearía esto, o sea, cuando le quedas atacando una parte cuando pasa lo que sea, o sea, pasarlo rápido es bestial, vale, creo que ahora, sí, ahora hay alguien, bien, perfecto, joder, bienvenido al panel de miel, ¿qué necesita? pues miel, si eres lo único que vendéis, vale, vale, bien, vamos a despertar a los Snorlax, vale, vale, perfecto, 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 vale, vamos, vamos, para allá, vamos, para allá, necesito un Snorlax, vale, un Snorlax es muy buen Pokémon, mucho mejor que el que nos había tocado antes, bueno, el Miltank, ¿no? vale, porque el Miltank puede desenrollar, vale, pero yo quiero ponerle un nombre, vale, tengo ya dos nombres a los que poner a los Pokémon, y los que comenten aquí en los vídeos o en el Instagram que tengo yo, que podría dejarlo abajo en la descripción, la verdad, no lo sé, la verdad, pues, a esas personas que me pidan que yo le ponga el nombre, pues, al Pokémon White o lo que sea, o Shiny o lo que sea, que me toque, le pondré su nombre, por ejemplo, el segundo nombre que es de Sam y el primero, no me acuerdo, pero lo han ocultado, vale, ¿qué es? no, no quiero usar la miel, vale, vamos a guardar la partida, vale, ahora sí, vamos a capturar un Snorlax, vale, bien, 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 vale, Snorlax, no me acuerdo si tenemos Pokémon, pero bueno, vale, vamos a utilizar Tóxicos, vale, Tóxicos le va a ir el Venano poco a poco y eso nos dará ventaja, más que nada, porque tiene mucha defensa, no creo que una cornada lo matemos, no, la verdad, no lo sé, vale, vamos a utilizar cornada, por favor, no le mates, vale, como el próximo le doy un crítico o algo así, no, yo creo que no vamos a utilizar cornada, le hace demasiado daño, es que, fijaos, aún es Snorlax, con tanta defensa, mirad lo que le ha hecho cornada, vale, ataque furia, vale, creo que la próxima ya le podremos capturar, vale, tambor, vale, ha fallado, perfecto, perfecto, está envenenado, vale, creo que como ya está en rojo, vamos a utilizar ya, vale, mmm, ultra ball, vamos a usar las ultra ball, vale, tenemos que contar, porque así nos da suerte, uno, dos, tres, captura, oh, toma, capturamos el Snorlax a la primera, madre mía, Snorlax, vale, madre mía, con lo que me gusta bien, Snorlax, ya lo tuve hace tiempo en un juego, pero me da igual, o sea, vale, vamos a poner el nombre de, a ver, a ver, a ver, Mark Wall, además un nombre muy guapo, la verdad, eh, muy guay, vale, estoy escribiendo con el teclado, no voy a escribir, vale, mmm, 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 no ve, Mark, mmm, vale, Mark, vale, Mark, vale, vamos a decir mayúscula, Mark, mmm, 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 vale, Mark, igual, vale, perfecto, un nombre muy guay, eh, y no sé a quién le pondré Sam, pero ya encontraremos un Poké, madre mía, vale, está envenenado nuestro Snorlax, bueno, aquí vamos a dejar el capítulo de hoy después de capturar a nuestro Mark Waller, nuestro Snorlax, espero que os haya gustado, hasta la próxima, y adiós, guay de Snorlax. ¡Gracias!